¡Buenos días con chumretillos! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, hoy estamos a jueves 3 de noviembre y falta un mes supuestamente para mi fecha probable de parto bueno, falta menos de un mes, o sea, falta... salgo de cuentas el 2 de diciembre pero bueno, yo creo que no voy a llegar al 2 de diciembre con Martina se me adelantó cosa de dos semanas 38 más 3 me puse de parte, de parto y creo que con mía me va a suceder prácticamente igual son las 8 y media de la mañana, estoy arreglada porque tengo creo que mi última consulta con la matrona la de las 36 semanas en la que te hacen el exudivado vaginorrectal para ver si tienes lo del estreptococo supongo que también me medirán la tripa me tomará la tensión, me pesará, me medirán, pues eso y os voy a enseñar la tripotilla de todas maneras, luego cuando salga de la matrona os cuento todo lo que me ha hecho y todo lo que me ha dicho esta es mi tripa de 35 más 6 aquí la prueba del estreptococo se te hace sobre la semana 35-36 no suelen sobrepasar ese margen y mi ombligo está ahí como quiero salir pero no puedo con Martina también me pasó no se me salió el ombligo y nada, me preguntáis mucho sobre los síntomas que tengo ahora mismo la verdad es que creo que estoy en el mejor momento del embarazo quién me lo iba a decir, o sea, en el tercer trimestre pero, o sea, no estoy tan mal como he estado en el segundo con contracciones, encontrándome mal con esos miedos sino que ya me estoy como más relajada como que si ya viene mía prácticamente estoy de 36 semanas y no sé, estoy disfrutando al máximo de mi tripa ahora ya sí que se nota, sí que estoy disfrutando de ella y estoy muy bien, sí que es verdad que tengo molestias por ejemplo, sí que es verdad pues eso que ya las pataditas se empiezan a doler, se te empiezan a clavar ahí en las costillitas ya unas señoras patadas y no sé, la verdad es que estoy súper activa, estoy muy contenta obviamente no paro de ir al baño a hacer pipí porque mía está ahí presionándome la vejiga y eso es un síntoma que ya sabéis que es bastante molesto sí que es verdad que tengo insomnio, que me cuesta muchísimo conseguir el sueño es que está Martina por aquí enseñándome una cosita y por eso estoy un poco distraída cuando me levanto acabo destrozada, con la espalda destrozada pero es normal porque ya mía pesa, ya tiene un peso razonable ya mis ingles pues se resienten muchísimo sobre todo cuando ando mucho y ya sabéis que yo voy andando a todos los lados pues se me resiente un montón pero son cosas totalmente normales pero por lo demás estoy disfrutando un montón luego sí que psicológicamente, por así decirlo los cambios emocionales tengo miedos porque digo, madre mía mis miedos no son a que venga mía sino porque, joder, estoy deseando conocerla estoy deseando verla, tocarla, olerla pero sí que me da esos ciertos miedos de cómo se lo va a tomar Martina si tendrá celitos si sabremos llevarlo bien si lo haremos bien con las dos esos miedos los hemos tenido todas las madres y todos los padres que nos enfrentamos a nuestro segundo embarazo pero bueno pues nada, cuchufletilla me voy a ir ya al médico os voy a enseñar mi outfit que luego me preguntasteis mucho el otro día por Instagram por esta camiseta que os gustó mucho esta camiseta es de Shana y la verdad es que está genial Shana porque tiene camisetas y jersey bastante grandes y baratitos y no tienes que ir a la sección premama de otras tiendas que sabéis que son súper caras y se aprovechan muchísimo como que se transparenta tiene un bordadito pero creo que no se nota luego los pantalones hombre y mamá son de Kiabi me costaron 25 euros y estas botas que hice Jonathan que son como de estar por casa pero tengo los pies hinchadísimos pero hinchadísimos y solo me valen estas botas ahora mismo y las zapatillas de deporte y me niego a ir a todos los lados con las zapatillas de deporte siempre así que nada, cuchufletillas que me voy a ir que si no no llego que ya sabéis que luego me entretengo muchísimo y mirad que guapa mi niña a ver, enséñales tus outfits a ver cómo vas a ver mirad que guapa mi niña es preciosa esta cosita preciosa ¿quién es la niña más bonita del mundo? por cierto, cuchufletillas como veis ya tengo preparadas nuestras bolsas del hospital por si acaso mía le da por nacer antes tengo que grabar el vídeo de que llevo en la bolsa me faltan 4 cositas pero prácticamente está hecha así que fenomenal no Martina ahora no es hora de jugar nos tenemos que ir ya que no vamos a llegar pues estoy esperando a mi abuela estamos ya en la matrona y va con un poquito de retraso así que yo que pensaba que iba a llegar tarde porque vengo siempre deprisa y corriendo pero que va y nada pues eso que viene mi abuela para quedarse con Martina porque en cuanto me tumban en la camilla o cosas así Martina empieza a llorar y no no quiero Martina ven bueno cochabletillas ya he salido de la matrona y estoy súper contenta estoy muy muy contenta y es como la cosa ya se acerca ya está todo hecho prácticamente y estoy muy contenta pues nada me ha pesado me ha dicho que voy súper bien de peso porque con Martina cogí como 15 o 16 kilos y me pasé un poquito la verdad pero con mía he cogido 7 kilos no llega a 7 kilos por un poquito pero vamos 7 kilos y me ha dicho que en mes y medio que estas últimas semanas como ya sabéis es cuando más peso solemos coger las embarazadas por el bebé y todo este tipo de cosas que solo he cogido eh kilo y medio y está genial muy contenta chicas muy contenta de verdad porque yo ya me esperaba digo ya verás me van a regañar y todo pero no la verdad es que como sabéis voy andando a todos los lados también me intento controlar y comer sano no siempre pero como sano para que no vamos a engañar alguna vez como guarrerías alguna vez como gollería alguna vez como una pizza pero bueno normalmente intento comer pero bueno en fin pues eso que estoy muy contenta luego me ha tocado la tripa me ha hecho las maniobras estas que ellas suelen hacer para ver si está bien colocado a que altura está y todo ese tipo de cosas que yo no entiendo mucho que más me ha tomado la tensión y la tenía bien cosa rara en mi como ya sabéis normalmente la suelo tener alta estoy mejor que nunca eh y es ya la recta final que normalmente cuando estamos más cansadas y estoy mejor que nunca luego me encanta porque tengo una matrona super buena super simpática y también estaba con una chica que estaba haciendo las prácticas para ser matrona y era super agradable y me han dicho ¿tienes alguna duda? ¿alguna pregunta? eh respecto a la hora del parto o que te pase ahora mismo y yo yo creo que no luego llegaré a casa y diré tengo mil preguntas y no he hecho ninguna o sea me han olvidado pero bueno y luego como ya sabía pues me han hecho el exudado vagino rectal que me van a dar ellas las pruebas o sea los resultados dentro de dos semanas con Martina no llegué eh porque me la dieron cita a las 38 más algo y me puse de parto antes así que no llegué a ver si conmigo a Diego a que me dé los resultados pero bueno en el caso de que no llegue no pasa nada porque los resultados los tienen en el hospital tienen toda tu historia en el hospital bueno lo que os comentaba que en el caso de que no llegue eh a la matrona a las 38 semanas no pasa nada porque a ellos en el ordenador en el hospital les sale todo mi historial y me dirían si tengo el exudado positivo o negativo y en el caso de que sea positivo pues nada pues te ponen una inyección con la medicación que te tengan que poner para que el bebé no le contagies tú a la hora del parto así que nada me he tenido que sentar porque estoy súper sofocada hace calor y yo voy con jersey que locura de tiempo de verdad estamos a noviembre y hace calor hace mucho calor hoy y también me ha dicho dice pues jope si con Martina te pusiste de parto antes a la semana 38 y fue un parto rapidito en cuanto te pongas de parto vete para el hospital porque las que ya os habéis puesto de parto antes normalmente suele ser más rápida va más rápida la cosa y digo no me asustes porque yo con Martina entré a las 10 y media 11 al hospital y a las 5 de la mañana ya la tenía fue rápida la cosa para ser primeriza así que a ver con Mía a ver si Mía también se porta bien yo la verdad es que prefiero que parir a las 38 39 semanas que no llegar a las 41 las cosas como son pero bueno mira con Martina pensaba que se me iba a retrasar al final se me adelantó la cosa y a lo mejor ahora con Mía pienso que se me va a adelantar y a lo mejor se me retrasa así que no sé prefiero ni pensarlo que cuando llegue llegue y punto por lo menos espero llegar a las 37 semanas y un poquito más si puede ser así que nada cuchufletillas pues eso es lo que me han dicho estoy muy contenta muy contenta por cierto Jonathan está malísimo ha pasado una noche malísimo con muchísima asma no podía ni respirar con una congestión increíble ha ido al trabajo fatal no sé ni cómo ha ido se ha olvidado el anillo de casado en el baño y lo llevo yo puesto digo no vaya a ser que luego limpiando lo que sea se me pierda y no sepamos dónde lo he puesto así que digo me lo pongo y luego se lo doy y me acaba de mandar un mensaje de Tamara me he dejado el anillo en el baño cógemelo a ver si lo voy a perder pobrecito y esa niña tan guapa ¿has comido? no ahora vamos a comer no arriba hombre ¿y qué has estado haciendo? jugando ¿a qué has jugado? no 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 ¿a qué has jugado? no 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 toma ¿todo eso has hecho? sí ¿está bueno? ¿los armonía de la abuela? no no hola es la expectativa de las explicaciones que digo de la que le quedan por dar de las informaciones que conocemos pero no 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 nos hemos reunido para evaluarlo pero es verdad que estamos todos ya está ¿está bueno ¿a que sí? si se trata de ser un diputado de cualquier otro grupo parvalentario se pone marita antes se cortaba un montón la Tara la Tara ya tiene muchos añitos ¿qué tal a la abuela? bueno ya nos hemos ido de casa de mis abuelos que estamos Jonathan y yo como que esto es una caca bueno ahora Jonathan parece que se encuentra mejor pero ahora parece que ahora soy yo la que está muy asmática muy congestionada muy de todo pero soy yo peor si me pongo mal a aquel porque el pobre es en plan se pone malo y no se queja hasta ahí a sus cosas pero yo soy la típica de ay me muero ay no aguanto soy un caso y nada vamos ahora a la tienda de International Gourmet Market ah que por cierto bueno ya habréis visto el vídeo pero ya tenemos día de quedada sí y va a ser el día 13 al final un domingo porque creemos que va a venir mejor para todo el mundo y aparte porque Jonathan así puede venir porque también trabaja pues que tenemos muchas ganas de conoceros y de daros una chuchoncito ¿verdad? yo quisimos cortar para los besos y nos hace mucha ilusión no eres menos cortado tú cuando ves a la gente que yo a ver para los dos besos sí a mí me da mucha vergüenza pero bueno luego se me pasa y nada pues eso ah también vamos a ir a al cash converter que es converter sí bueno que Jonathan va a cogerse un juego que ha visto porque una vez yendo allí me encontré con un chico que su chica seguía a Tamara y le dije ahí pues vengo buscando esto tal y empezamos a hablar por whatsapp y tal porque él hace animaciones y nos interesa y me dijo ahí pues venga los juegos que vengan de eso yo te los guardo y hoy me ha escrito diciéndome que habían llegado algunos y voy si hijo es genial se llama Ángel su chica se llama María te saludamos hola María aunque yo te conozco de vista del hospital pero no me dijiste nada iban a tener un bebé que se llama Ian y le estaba contando a Jonathan que me han llamado antes desde el trabajo para ver que me había dicho la matrona pero apenas le había dicho nada y yo ahí diciéndole ay que contenta estoy que no me han regañado por el peso con Martina siempre me regañaban y siempre salía llorando porque con Martina gane como 16 kilos o así gane una barbaridad ya te has puesto sentimiento y hay que la coja pero no la puedo coger me da mucha penita cuando quiere que la coja y no la puedo coger pues nada ocho pletillas luego seguimos contando estamos aquí en International Goodman Market que estamos haciendo lo de la quedada y todo este tipo de cosas y estamos hablando y como Roberto tiene muy mal consentida a Martina que la deja coger todo de la tienda meterlo en ¿dónde está? aquí en las bolsitas estas bueno pues ha cogido estábamos hablando nos hemos despistado ha cogido todas las paldas y aquí no tenía nada Roberto ¿cómo es? hola madre mía hola y aquí muchachada es que para allá bueno chicas estamos reventaditos yo por lo menos estoy muy tengo como malestar general si lo juntas con que me duele las caderas Martina hasta la Marti está reventadita hasta Marti también tontorrona que si lo juntas ya con el dolor de espalda que llevo y y las ingles pues madre mía así que vamos al Carrefour a comprar fideos para hacernos una sopa para cenar y mirad lo que llevo el plan de parto que cuando lo haga lo tendré que leer y y ver como lo relleno pues ya os comentaré que he puesto por si os sirve de inspiración o por cotillar simplemente voy a dejar de grabar que no se ve nada bueno Marti mamá ¿dónde está mamá? voy a ir por ti y claro bueno dejamos a mamá editando porque tiene que editar o no dejamos a mamá editando y yo aprovecho y así aprovechamos y es un tiempo entre nosotros ¿verdad? y aquí hablamos de nuestras cosas ¿qué has comido hija? me ha dicho la abuela que has comido albóndigas eso es una foca de la cuasilla ¿verdad? ¿y la cuasilla hija? ya no la usas ya no la usas ¿qué pelo largo tiene ya mi hija? ¿tienes una velera? a ver enséñame a juguetes mira mira ahí mírate lo que tienes en la cabeza mira ¿lo ves aquí? ¿ahí? ¿dónde lo tienes? aquí ¿dónde? ¡ay! ya te lo has quitado mira ¡un huevo! Martina es muy fan de de esto de abriendo huevos y cosas así ya no sé pues lo hace un montón de chicas ¿no? un montón de canales dedicado a eso y y le he comprado cuatro gobo kinders de los cuales me comió tres y monta para uno ¿por qué? solo para que abra sorpresas y grabarla haciendo el vídeo ¿aquí? y solo verlo ella ¿sabes? en plan de que así siempre se ve ella no no tira datos ¿sabes? porque en casa guay pero cuando se va por el casa pues le ponemos ese vídeo lo vas a enseñar guau ¡tú bueno! ¿te lo abre papá? a ver toma dentro hay una sorpresa guau lo que tú querías hola hola ¿qué es? ¡es un Nemo! ¿está bien? guau es una mentesa de Nemo mira lo podemos pegar en cualquier lado y y otro kinder sorpresa ¿abrimos este? sí a ver ¿qué tal y la papa? ¡oh! 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 huevo ¡ah! ¡ah! ¡guau! unos caramelos para meter en el chocolate y su cucharita a ver ¿qué sorpresa será Martina? ¡ya mira! ¡ya mira! a ver ¡abrelo! 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 ¡ah! ¡abrelo! ¡ah! ¡guau! ¡es un llavero! del que tira la basura que es el peor ¡ah! 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 le voy a duchar yo y haremos la cenita una hija ¿qué vamos a cenar? sopita ¿tú quieres sopita? ¿no quieres sopita? y ya estamos limpitos yo y Martina Martina está viendo YouTube Cage mira, mira pero lo escucha en rumano o algo así lo veo bastante no sé a lo mejor nos habla en rumano cuando nos... que me parece genial ¿sabes? y Tamara ha ido un poquito y se ha encontrado mal y ha venido así que... es que yo cuando habla Martina le digo a Jonathan a lo mejor es que nos hablan en rumano o en ruso y no entendemos así que... nada voy a hacer ahora la so... ¿ahora oscuro? ahora con los... voy a hacer ahora la sopita de pollo que no va a ser de pollo va a ser de cocido porque he cogido el caldo de cocido sin querer así que genial ¡Gracias!